Propaganda de Adwerpones ofrece una exploración reflexiva de los métodos y principios detrás de la influencia en la opinión pública. Publicado en 1928, el libro arroja luz sobre las estrategias empleadas por gobiernos, empresas y organizaciones para moldear las mentes de las masas. Bernays, a menudo considerado el padre de las relaciones públicas, profundiza en la psicología de la manipulación y el control en esta obra seminal. Estimado suscriptor valioso, agradecemos su continuo apoyo a nuestro canal. Para aquellos que buscan formas adicionales de contribuir, ofrecemos suscripciones en Patreon y Boosty, brindando beneficios exclusivos como muestra de gratitud. Únase a nuestra comunidad y mejoremos este viaje juntos. Si prefiere una alternativa, las donaciones de PayPal también son bienvenidas. Su generosidad ayuda a mantener y mejorar nuestro contenido. Ya sea a través de Patreon, Boosty o PayPal, su apoyo es crucial para sostener nuestro canal. Gracias por considerar estas opciones. Los enlaces se indicarán en la descripción del video. La definición de propaganda. Según lo expuesto por Bernays, la propaganda implica un control intencional y astuto sobre las rutinas y puntos de vista establecidos en la población general. No es inherentemente malo, en cambio, sirve como un método para compartir información e influir conscientemente en los sentimientos públicos. Esta definición sencilla sienta las bases para un examen exhaustivo de los procesos que desempeñan un papel en la formación de las perspectivas públicas. Al profundizar, Bernays sugiere que los hábitos y opiniones organizados pueden ser guiados de manera que se alineen con objetivos específicos. Esta perspectiva nos anima a examinar cómo se difunde y consume la información, arrojando luz sobre las estrategias deliberadas empleadas para moldear las creencias sociales. Al entender las sutilezas de la propaganda, obtenemos perspicacia sobre los mecanismos que afectan nuestra mentalidad colectiva, fomentando una conciencia más crítica de las influencias en juego en nuestra sociedad impulsada por la información. El papel de la propaganda en la sociedad Bernays sostiene que en las sociedades democráticas, la propaganda es vital ya que proporciona una forma de compartir ideas e información con el público. Afirma que sin propaganda, las complejidades de la vida contemporánea serían abrumadoras, dificultando que las personas tomen decisiones informadas. Esencialmente, la propaganda actúa como una herramienta vital para manejar el flujo de información dentro de una sociedad. Ayuda a simplificar asuntos complejos, permitiendo a las personas comprender información esencial crucial para la toma de decisiones. Al proporcionar un canal de comunicación simplificado, la propaganda ayuda a navegar por las complejidades de la existencia moderna. Bernays sugiere que sirve como un medio necesario para evitar la sobrecarga de información, permitiendo que las personas se mantengan informadas y comprometidas en el proceso democrático. De esta manera, la propaganda, según lo descrito por Bernays, se convierte en un componente integral del funcionamiento de la sociedad, facilitando la difusión de información de manera que respalda la toma de decisiones informadas. La ingeniería del consentimiento En el núcleo de la filosofía de Bernays se encuentra la noción de la ingeniería del consentimiento. Sugiere que en un entorno democrático, los líderes necesitan la aprobación del pueblo, y esta aprobación puede ser creada a través de una comunicación reflexiva. Bernays lo expresa de manera sencilla, afirmando que al comprender cómo piensan los grupos y que los impulsa, se vuelve factible manejar y organizar a las masas según sea necesario sin que estén conscientes de ello. Esta idea subraya el poder de la comunicación estratégica en la influencia de la opinión pública. Básicamente, Bernays sostiene que mediante una comprensión profunda de la psicología grupal, los líderes pueden moldear actitudes y comportamientos colectivos. El concepto de ingeniería del consentimiento implica un esfuerzo deliberado para guiar el sentimiento público en una dirección específica, destacando el papel influyente que desempeña la comunicación en la toma de decisiones y percepciones de una sociedad democrática. De esta manera, Bernays induce a la reflexión sobre las sutilezas involucradas en obtener la aprobación pública y el impacto potencial en la dinámica social. Manipulación psicológica Adentrándose en las dimensiones psicológicas de la propaganda, Bernays reconoce el impacto de las emociones en la formación de la opinión pública. Destaca que la manipulación intencionada de los hábitos y opiniones establecidos de las masas es significativa en una sociedad democrática. Según Bernays, quienes navegan este mecanismo oculto en la sociedad forman, en esencia, una fuerza de gobierno imperceptible. Su observación arroja luz sobre la manipulación psicológica en juego en el ámbito del discurso público. Al reconocer la influencia de las emociones en la formación de creencias colectivas, Bernays insta a considerar cómo esfuerzos sutiles pero intencionales pueden influir en los sentimientos públicos. En esencia, revela la existencia de una autoridad no vista que opera mediante la manipulación psicológica de elementos sociales. Esta perspectiva invita a la contemplación sobre las dimensiones éticas de influir en las percepciones públicas y destaca la importancia de comprender los fundamentos psicológicos en juego en la dinámica de una sociedad democrática. El uso de expertos y autoridades. Bernays enfatiza de manera constante la dependencia de expertos y autoridades como un tema prevalente en propaganda. Según él, la inclusión de figuras creíbles en publicidad y relaciones públicas sirve para legitimar los mensajes transmitidos. Articula que las opiniones y juicios de los expertos tienen un matiz crucial, sólo tienen valor en la medida en que puedan ser verificados a través de la experiencia del mundo real. En esencia, Bernays destaca la importancia de asegurar que las opiniones de los expertos se alineen con resultados prácticos. Esta perspectiva resalta un enfoque pragmático para utilizar a las autoridades en la formación de la percepción pública, reconociendo la necesidad de responsabilidad y verificabilidad. Al entrelazar la experiencia con la prueba práctica de situaciones de la vida real, Bernays introduce un nivel de escrutinio que fomenta una evaluación más discerniente de la información divulgada por las autoridades. En última instancia, aboga por una dependencia equilibrada de expertos, enfatizando la importancia de fundamentar sus opiniones en pruebas tangibles y experiencias. Los medios de comunicación como herramienta de propaganda. Bernays destaca el papel significativo de los medios de comunicación como una herramienta potente para la propaganda. Detalla como diversas formas de medios, incluyendo noticias, entretenimiento y publicidad, desempeñan roles fundamentales en influenciar y moldear la opinión pública. Su afirmación es clara. El consejero de Relaciones Públicas actúa como facilitador, utilizando canales de comunicación contemporáneos y agrupaciones sociales para introducir ideas en la conciencia pública. Esta perspicacia arroja luz sobre el impacto generalizado de los medios en la formación de percepciones y actitudes colectivas. Bernays sugiere que, mediante métodos de comunicación estratégica, las ideas pueden ser plantadas estratégicamente en la mente pública, contribuyendo a la formación general de opiniones. Esta perspectiva induce a la reflexión sobre el alcance expansivo e influencia que los medios poseen en la sociedad contemporánea, enfatizando la relación interconectada entre el público, los medios y la difusión de ideas. En esencia, Bernays llama la atención sobre la interacción dinámica entre la información, los canales de medios y la conciencia colectiva del público. La creación de la opinión pública Ampliando el concepto de ingeniería del consentimiento, Bernays explora la construcción deliberada de la opinión pública. Sostiene que la opinión pública no es un acontecimiento aleatorio, sino que puede ser moldeada a través de esfuerzos intencionales y sistemáticos. Bernays señala que la mente grupal opera de manera diferente al pensamiento individual, confiando en impulsos, hábitos y emociones en lugar de un pensamiento estructurado. Esta observación subraya la naturaleza orquestada de influir en los sentimientos colectivos, resaltando los métodos calculados utilizados para dar forma a la opinión pública y alinearse con objetivos específicos. En esencia, la perspectiva de Bernays impulsa una comprensión más profunda de los mecanismos involucrados en la formación de actitudes sociales y enfatiza el enfoque estratégico necesario para dar forma a la opinión pública en una dirección deseada. Propaganda en tiempos de crisis Bernays profundiza en la importancia de la propaganda en momentos de crisis, enfatizando su papel crucial en mantener la estabilidad. Señala que un examen sistemático de la psicología de masas revela las posibilidades de un gobierno social invisible a través de la manipulación de motivos colectivos. En esencia, su perspectiva subraya el uso deliberado de la propaganda como una herramienta para gestionar los sentimientos públicos durante periodos desafiantes. Bernays sugiere que entender los aspectos psicológicos de los grupos permite un enfoque estratégico para influir y estabilizar la sociedad mediante la cuidadosa manipulación de motivaciones compartidas. Esta visión arroja luz sobre la aplicación pragmática de la propaganda en situaciones de crisis, enfatizando su impacto potencial en la cohesión social y el mantenimiento del orden. Consideraciones éticas Bernays, reconociendo la influencia de la propaganda, dirige la atención a consideraciones éticas en su aplicación. Enfatiza la responsabilidad de quienes emplean la propaganda, instándolos a utilizar sus habilidades para mejorar la sociedad en lugar de buscar ganancias personales u objetivos maliciosos. Según él, un consejero de relaciones públicas debe tener una mentalidad legal, manteniéndose constantemente consciente de las implicaciones sociales de cualquier situación. Esta perspectiva coloca una carga ética sobre los practicantes, enfatizando la necesidad de un enfoque consciente en el uso de técnicas de propaganda. La postura de Bernays destaca el impacto potencial de la propaganda en el bienestar social y subraya la importancia de que los practicantes naveguen sus roles con un sentido de deber hacia el contexto social más amplio. Esto invita a una reflexión sobre las dimensiones éticas inherentes en la formación estratégica de la opinión pública y aboga por una aplicación responsable y socialmente consciente de las técnicas de propaganda. En conclusión, propaganda de Edward Bonnès ofrece una exploración completa de las estrategias y principios detrás de la formación de la opinión pública. Desde definir la propaganda hasta analizar la psicología de la manipulación, Bernays brinda valiosas perspectivas sobre los mecanismos que rigen las sociedades modernas. Aunque reconoce el poder de la propaganda, también enfatiza la responsabilidad ética que conlleva el manejo de esta herramienta influyente. Ya sea que se esté de acuerdo o en desacuerdo con la perspectiva de Bernays, propaganda sigue siendo un texto fundamental para comprender las dinámicas de la comunicación masiva y la persuasión en el siglo XX. Gracias por ver el video.